En este video de formación Icenin discutiremos el equipo protector personal adecuado o PPE requerido para trabajar de forma segura en el Spray Rig y rocíe el área con productos spray Icenin de espuma. Siempre que se trabaje con productos de Icenin, ya sea en el trailer o en el lugar de trabajo, se debe traer zapatos con punta de fierro y con suela resistente a químicos o antiderrapantes. Para evitar exponer su piel, se debe usar un traje que cubra todos los pies hasta la cabeza, resistente al químico, incluyendo guantes, para proteger los ojos, lentes de seguridad, las cuales se deben usar todo el tiempo, incluyendo una máscara protectora para la cara, la cual debe cubrirla completamente cuando se trabaja directamente con el químico. Para prevenir inhalación, se recomienda un respirador de purificación de aire que contenga cartílagos resistentes al vapor y polvo. Al momento de rociar, se requiere protección extra que incluya el uso de un respirador de aire fresco y máscara que cubran la cara completamente. Cualquier persona que use un respirador debe someterse a un examen que cumpla con las reglas médicas de seguridad y un tamaño correcto de máscara. Asegúrese de revisar cualquier requisito especial de su localidad para estar al día con los exámenes médicos. Al momento de rociar, se requiere usar el traje completo antes mencionado y con resistencia a químicos para evitar exponer el cuerpo a ello. Los guantes deberán ser cómodos y a la medida del instalador y resistentes al químico para protegerse al estar expuesto o por algún accidente de inyección. Se requiere usar un arnés adecuado para evitar algún accidente de caída. Algunos lugares de trabajo requieren el uso obligatorio de casco y chaleco de precaución. Siguiendo estos pasos, podemos asegurar su seguridad y la de su equipo mientras rocían espuma de Icenin. Siguiendo estos pasos, podemos asegurar su seguridad y la de su equipo mientras rocían espuma de Icenin.